me hubiese gustado tener más información y he estado trabajando los últimos días creía que iba a tener más información y más datos vale pero no tengo al 100% todo lo que me gustaría tener pero sí que os puedo confirmar que el título no es ningún byte esto ha pasado emita se ha portado muy mal muy mal auron me consta que está mal está pasando mal vamos de hecho yo creo que los que estén aquí que sean seguidores de de raúl y que y que lo conozcan un poquito yo estuve viendo ayer su directo por la tarde porque creo que no me voy a equivocar en que en las próximas horas va a salir a anunciar la ruptura vale no sé si lo hará mañana o lo hará pasado pero en las próximas horas auron va a salir y va y va a comunicar la ruptura para mí personalmente aquí le tengo que pegar un tiro en de oreja a auron para mí le tengo que pegar un tiro en de oreja a auron porque joder me vais a decir que le como las pelotas pero en parte hay alguna cosilla que que le tengo que decir pero sí que es verdad que que tiene una parte que parece tonto tío o sea tienes que llevar ya muchísimos años en internet yo a yo a raúl no lo conozco como auron play y no conozco a la gente de su entorno por ser amigas de auron play sino que yo a él aunque no somos amigos porque no somos amigos yo creo que somos colegas yo creo que colegas sí colegas de internet de hecho creo que que tenemos bastante confianza vale no nos juntamos no manejamos el mismo tipo de contenidos evidentemente no nos movemos en el mismo círculo pero creo que nos tenemos cierta cordialidad y cierto respeto yo creo que podríamos decir que el coleguilla sí y yo lo conozco de hace muchísimo muchísimo muchísimos años yo lo conocí a él cuando empecé a meterme en los submundos de internet yo lo conozco como el amigo de verlos vale o sea acojonante acojonante no era famoso ni ni nada por el estilo y luego nos encontramos yo empecé a dedicarme a youtube al salseo no sé si al 2016 2017 y en una de estas pues empezamos a interactuar y yo a él ya ya lo seguía de hace tiempo vale pero llevan muchísimos años en esto y está en un escalón de la fama en el que debería haber escarmentado ya debería haber escarmentado ya yo entiendo que ha estado muchísimos años con una pareja y se ha animado se ha animado se ha confiado pero opinión personal que voy a dar antes de poder ver hasta dónde puedo contar para mí no puedes estar a los tres días haciéndoles publicaciones compartidas a esta persona por muy ilusionado que esté yo creo que se ha cegado por la ilusión vale pero para mí unas publicaciones compartidas es una promoción en una cuenta de auron play tío o sea no sé si él llega a ser consciente de que él no es imantado ni es quién te digo no es ricky eddy siquiera no es un ricky eddy no es un imantado no es un no es ni siquiera una ley vio alguno de esos tíos o sea auron play es un titán o sea yo creo que hay que los titanes de españa se pueden contar con la con la con los dedos a mano cómo coño vas a ponerte a mencionarla en todos lados a dedicarla tantísimas publicaciones en twitter a dedicarle a hacer publicaciones con ella o sea tío tío que es una puta leyenda vale no es un javi oliveira exactamente cristian pero vamos evidentísimamente soy un puto mojón pinchar un palo yo no soy nadie evidentemente aquí soy un canal y yo que comentar chisme con ustedes vale pero para mí ahí para mí ahí hay un error tremendo vale y yo lo estaba viendo yo lo estaba viendo mientras que empezaba esa relación pero bueno yo le deseaba que duraran más tiempo la verdad no me esperaba que iban a durar tan poquísimo tan poquísimo vale la información exacta 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 de cómo dónde cuándo y con quién tengo que deciros y no estoy mintiendo que no la tengo pero sé que gemita lo ha engañado y aparte que se ha portado muy mal con él creo que en otros aspectos vale o sea me consta me llega que auron está muy mal vale está bastante hundido está bastante jodido ha estado un montón de días jodido sin hacer directos y todo el rollo este y ahora ha vuelto con la intención de que con la intención de que va a ser un comunicado en las próximas horas y lo va a anunciar vale yo esta información la tengo y me empezó a llegar hace un par de días no lo he dicho por dos motivos vale uno es respeto prácticamente porque bueno porque si hay veces que se dicen las cosas y otras que no y no pasa nada vale pero claro igualmente iba a estallar esto y ha estallado hoy en redes se está hablando y creo que ya empiezan hoy los canales de salseo a sacar vídeos entonces mira vale digo ya lo voy a decir ok y bueno pues básicamente gemita se ha portado muy mal se ha portado terrible con él y hay un engaño porque me estáis poniendo a vale 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 pues mira hay mucho cabreo ahora mismo el ambiente está bastante tenso de hecho si habéis estado bueno aquí hay una puya mira desde puerto rico mandarle un saludo a jennifer y que no sea mentirosa ni embustera un saludito para jennifer que no sea mentirosa y embustera opa mucho pides la verdad mucho pide rey hola viejo calvo tuve que ir al string desde puerto rico guapo mandarle un saludo a jennifer y que no sea mentirosa ni embustera y aquí tenéis un tuit de rubén ya le llamaremos el hermano de auron y ha puesto lo siguiente ya os lo digo yo sin bombazos ni exclusivas y sin sacar dinero como están intentando hacer por interno apoyar a mi hermano que es buena persona y no se merece esto que le está pasando e ignorar a la gente que no sabe nada vale y bueno si alguien quiere o necesita algo más si alguien quiere o necesita algo más si quiero digo algo más vale estos tuit ya están borrados vale estos tuit ya están borrados cuando terminaron auron y billín auro siempre tuvo palabras bonitas hacia billín no hay duda de eso él dijo que son amigos que cada uno tiene su vida y siempre estarán el uno para el otro y con todo esto estando de pareja con gemita para los fans de gema que bueno a ver qué ridículo soy de verdad que pinta esa ahora tranquilo que le llegará su hora se ve que no hay buen rollo no entre la madre de auron y billín no me nombre aquí cosas peores dice dice rubén buena exclusiva así dejarán a raúl tranquilo para ver quién da la noticia antes sobre todo uno que yo sé a ver y pone hay una una oliva yo evidentemente le mando un beso muy fuerte a silvia y como siempre ha sido evidentemente aquí voy a estar siempre para para lo que necesite ella y cualquiera de su familia no entiendo y he ignorado el tema evidentemente de la que tiene tomado conmigo no sé no sé si fue por juntarme con antonio aviv fíjate lo que te digo porque se me ocurra algo porque de verdad yo he tenido siempre muy buena relación nunca he contado absolutamente nada de nada que haya hablado ni creo que respetan muchísimo todos los temas esto de hecho es lo que te digo esto me llegó a mí hace un par de días y lo he respetado no 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 he presionado lo voy a contar quiero dinero quiero venderlo a ver esto sale mira hay muchas cosas hay muchas cosas que si yo supiera absolutamente todas las cosas que yo me entero al cabo del día vale de los de los youtubers vale joder es que es que yo yo tengo una cosa es que soy gilipollas yo soy tonto vale porque considero que hay veces que pongo por delante a lo mejor unos valores unos principios una cosa tío sé que en algún momento me he calentado y dicho voy a contar esto y luego me ha chantado no lo cuento pero no por no es por achantarme porque no perdería absolutamente nada ganaría me entiende pero no porque no va conmigo no sé qué yo prefiero la confianza que me tiene la gente y a mí la gente confía muchísimo en mí o sea hay gente que me cuenta cosas que digo yo me cago en la madre que me parió dedicándome a lo que me dedico y lo que se ponen a contarme y no salen y no salen vale pero hay hay cosas tío que yo haría vídeos millonarios pero mi economía no va a cambiar yo ya estoy bien me entiendes pero hay informaciones hay informaciones que salen que van a salir y si no las digo yo pues va a pasar como hoy que ha salido me entiendes si te lo cuentan es para que no es para que lo digan no no hay muchas cosas que son vamos fuertísimas y que y que llevo años y años y años guardando un secreto y yo cameo feo nos caen de todos lados nos caen por todos lados Giorgio pero bueno entiendo que entiendo que es una madre que evidentemente está en estos momentos sufriendo por su hijo y aquí estoy para lo que necesite y punto no pasa nada y será un malentendido o vete tú a saber que ha escuchado de mí y ya está y no pasa nada vale no pasa absolutamente nada lo entiendo vale pero yo lo que intento explicar es que coño precisamente a Auron joder un tío al que le tengo aprecio al que le tengo cariño y al que y al que respeto coño todas las informaciones que me llegan de él nunca va a poder decir lo contrario yo podía haber soltado esto hace tres días antes que nadie entiendes pero como está un montón que no han salido pero luego hay algunas informaciones que yo tengo yo siempre intento contrastarla con los protagonistas cuando puedo o cuando tengo acceso que casi siempre y aquí hay varias opciones mira me lo puedo callar o si quieres me lo cambio pero para que me voy a callar una cosa que es que va a salir o sea esto era una esto es una información que iba a salir que yo estaba intentando investigar para contrastar la información pues claro evidentemente me dedico a esto me dedico a esto me entiendes la vida que hago yo lo que quisiera es que esta noticia no hubiera pasado eso es lo que yo quisiera ¿vale? Pelele mejor que nadie sabe lo que pasa y para que dejen de inventar y decir mamadas como tú dices pues ahí lo tienes y bien claro ¿vale? como prácticamente lo están confirmando la información ¿vale? aquí le tiran a Bijin una pullilla yo creo ¿no? porque dice completamente oficial este tweet ¿vale? en los próximos días Bijin volverá a los streams y tendría preparado un anuncio para su marca de ropa a mí esto no me costa a mí esto no me costa ¿vale? el mundo pero bueno puede que sea verdad puede que sea verdad ¿vale? me imagino que puede que sea verdad no lo sé ¿vale? el mundo de la moda y alta costura está en buenas manos y Silvia dice que vuelva la estoy esperando con los brazos abiertos luego lo ha borrado que vuelva para que trabaje le ha dado like a un tweet que era que vuelva para que trabaje y deje de pedirle dinero a Raúl ¿qué pinta es ahora? tranquilos que le llegará su hora este tweet que no sé a qué está respondiendo exactamente hola Agatriz bonita te escribo nuevamente soy la amiga del informante de Javi a ver si bien Javi ya no recibe información de la mano de Auronplay hay gente informante yo nunca he recibido información por parte de la mano de Auronplay ¿vale? yo lo que hablo con él son cosas como cualquier otro colega de internet ¿vale? hay gente informante que reside en Andorra que frecuenta el restaurante al que Raúl suele ir con su hermano imantado y demás da la casualidad de que no ha aparecido desde la última comida con el hermano que él mismo tuiteó diciendo que se la pasó en la tarde con él le ha llegado información externa a Javi que lamentablemente pinta que la relación está como decirlo en stand by por motivos desconocidos y la razón por la que el hermano dejó de seguir a Gemita es porque no confía en ella también que si bien la madre es igual de volátil que el hermano Raúl les habría pedido que no armasen un escándalo de hecho pero como sabemos a su hermano se la suda eso es todo por ahora perdonen el testaco bueno a ver prácticamente Auron está borrando las publicaciones ¿vale? Auron está borrando las publicaciones no 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 Prosa esto no desgraciadamente no es ningún invento ni nada por el estilo ¿vale? Gemita dejó de seguir a Auron ya también ¿vale? lo ha dejado de seguir y ha borrado sus fotos y sus vídeos compartidas y Auron ya ha borrado también si vais a su Instagram a comprobarlo ha borrado todas las publicaciones que tiene con ella ¿ok? esto está confirmadísimo esto está confirmadísimo ¿vale? bueno él la sigue ¿eh? ha quitado las fotos pero él si la sigue ¿eh? me dicen por aquí que Auron y su madre son los únicos de la familia que todavía siguen a Gemita en Instagram no no es un troleo no es un troleo no es un troleo ¿vale? no es un troleo ¿vale? bueno luego la gente ya está nuevo